La Procuraduría en fallo de primera instancia destituyó por 10 años al exgobernador de Córdoba, Alejandro León Muscus, por incurrir en irregularidades en millonarios contratos de servicios de salud. Según el Ministerio Público, León permitió el pago de 7.886 millones de pesos a diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, sin contrato previo por un paquete integral de neurorehabilitación. Estas terapias de neurodesarrollo estaban destinadas para poblaciones de bajos recursos en las que León omitió vigilar la contratación. Junto con León, la Procuraduría también sancionó por los mismos conceptos, pero por nueve años a los exsecretarios de Desarrollo de Salud del Departamento, Alexis José Gaines Acuña y Alfredo José Arauchan. Mientras que para Edwin de Jesús Preciado, la sanción fue impuesta por el término de 8 años. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.